hola bienvenido a un nuevo vídeo seguimos hablando de los plugins de wave y el turno para hoy es para el IMO F2 el cual es un plugin de filtrado filtrado pasa abajo y pasa altos de 18 decibeles por octava muy simple pero muy efectivo configurable entonces como dos filtros independientes tanto mono o como filtro estéreo agrupados con bastante precisión útil claramente en procesos donde necesitas depurar partes frecuenciales por ejemplo bajas retumbantes en una grabación vocal en un sonido de batería en una guitarra acústica o quieres cortar frecuencias altas en algún sonido en un lit en un sintetizador controlar entonces los extremos pues este plugin de una manera sencilla te permite lograr esos resultados vamos a mirar su interfaz de usuario bastante simple realmente parte superior tenemos para rehacer y deshacer ajustes desde que accederíamos a lo que sería la lista de ajustes de fábrica realmente nos encontramos con uno de a 100 hertz para high pass filter y el reseteo general desde acá te moverías entre los presets puedes comparar entre ajustes a y b puedes guardar tus propios ajustes puedes desde aquí si hiciste por ejemplo una curva de filtrado puedes llevarlo en modo flat rápidamente entonces resetear desde acá accederías al menu icono de una burguesa donde siempre accedes a cambiar la interfaz de usuario por ejemplo y luego tenemos pantalla interactiva central como pudiste ver desde aquí puedo manipular los puntos de corte en este caso canal izquierdo con respecto al canal derecho puedo hacer cortes distintos en cada uno de los canales tanto en altas como en bajas frecuencias eso porque tengo desvinculados los canales desde acá reseteo voy a vincularlos y ya puedo hacer el corte de forma simultánea en ambas ok entonces es una manera rápida de hacerlo voy de nuevo a hacer flat pero voy a hacer un reset ok entonces vamos a resetear y de nuevo vinculado ya estaría haciendo el mismo corte en la misma banda en este caso tanto en altas como en bajas frecuencias claramente puedes hacerlo desde acá eligiendo la frecuencia desde acá tienes para activar o desactivar como el filtro y acá tendrías entonces para traer de forma independiente tanto bajas frecuencias canal izquierdo como derecho altas frecuencias canal izquierdo como derecho y así de sencillo es el menu así que vamos a pasar a probarlo tengo como referencia entonces acá vamos a desactivar un pad voy a desactivar el plugin el sonido es este activo el plugin voy a hacer ajustes extremos claramente y escuchamos como podemos atenuar parte alta y baja y controlar esos rangos frecuenciales vamos con ello y 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 Gracias por ver el video. Y así de sencillo entonces, cortas altas o bajas frecuencias en tus sonidos, en tus mezclas. Pruébalo tú mismo. Si te gusta, te dejo un enlace en la descripción para que lo adquieras con un precio reducido. Si compras dos, te regalan el tercero. A través de ese mismo link lo puedes hacer. Así que aprovecha y llévate un excelente filtro sencillo, rápido y efectivo. Eso es el IMO F2 de web. Con eso cierro entonces esta revisión. Esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así ha sido y deseas apoyar nuestro trabajo, recibimos donativos a través de PayPal. No importa el monto, todos siempre van a ser bienvenidos. Pero si hoy no tienes cómo hacerlo, no te preocupes, puedes hacerlo mañana. Pero hoy déjanos tu like, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy, muy pronto y bendiciones para vos.